vamos a ver cómo se hizo voy a mi celular en el celular encuentro de la aplicación de i doble a tap y se ejecuta se va a ver si que tengo la última versión copilada y efectivamente la tengo aquí estoy volando el drone a un metro dos de altura como yo les digo siempre déjenlo hay un ratito que él como que caliente motores como que vean que todo está bien aquí estoy realizando pues siempre la recomendación que yo les digo y después ya lo voy a poner en posición para borrarlo entonces aquí selecciono el quick shot no ahí estoy yo y ahí se va a hacer el drone y seleccione el objeto para hacer el track y luego presionó el modo de vuelo que es droni y go la aplicación me va a ir a 321 y el drone se va entonces observen que ahí está 2.6 2.8 2.9 metros y entonces ahí va a comenzar el drone a procesar toda esa información y a descargarla no se aleja se aleja se aleja y después ya para el modo del quick shot y regresa observen que en la aplicación que estuve grabando hay por esos lags y eso es lo que finalmente dicen que en iphone no no ese es problema todo caso el drone regresa a su posición original donde arrancó el modo drowning en este en este caso y bueno finalmente este sería el resultado que se baja de la tarjeta de memoria del drone ahí está no tiene ningún efecto cuando se la baja sin embargo cuando yo voy al a la biblioteca y bajo el drone y ya tiene el efecto puede ser de que se rentilis se hace más lento y se hace más rápido no entonces eso es con la aplicación más no el archivo aparentemente bien entonces ese fue el vuelo del drone y lo veremos en los siguientes y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.